¿Cómo te atreves? Remedios. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se vaya! ¿Qué haces? ¡Que se vaya! Lo único que tenemos que lograr es que la gente no se dé cuenta que el señorito ha desaparecido. Vamos a ver tanto de estas cosas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entre la loca, las guarras y el muerto estamos jodidas, señora. ¿Jodidas? ¿Cómo te atreves? Tomás, Tomás. 1